Hola. Hola. ¿Te gusta cómo quedé? Quedaste hermosa. Tommy, esperamos un poco. Sí, claro, todo el tiempo que quieras. ¿Estás asustada? No son tan malos. Además, te necesito allá. Estar bailando solo así se vería muy tonto. Ven, déjame ayudarte. Creo que esto debe ir en tu muñeca. Ya. ¿Lista? No. ¿Ahora? No. ¿Esta también está bien? No. Entonces, estáis así. ¿Esta también está bien? ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Qué elegante, Rose! ¡Doson! ¡Ja, ja, ja! ¡Buya! Tranquila, si se asesinan, yo bailo contigo. ¿Cary? Él es mi mejor amigo, George Dawson. Y ella es su novia, Erika. ¡Cary! Estudiando over. Hola. Ven, te llevo a la mesa. Lindo vestido, ¿de dónde es? Ya me la hice. No te creo, ¿en serio? ¿Sí? Es increíble. ¿Quieres bailar? O, si quieres, podemos esperar una canción lenta. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maestra de Yaga! ¡Qué rico! ¡Estás bellísima! Las dejo a las dos solas. ¿Les sirvo, Ponche? Escuché que tiene Brandi. ¿En serio? No, ¿cómo creen? ¿Está yendo bien? Sí.